Música Yo creo que es una tremenda experiencia No solamente de poder compartir con otras personas Sino que también de poder conocerse a sí mismo Y en eso creo que es una gran oportunidad Porque probablemente son pocas las instancias que tenemos No solamente compartir con tantas personas O de generar amistades que enraizan en lo profundo de cada una de las personas Sino que también esa posibilidad de saber y conocer Cuáles son mis virtudes, mis talentos Pero al mismo tiempo cuáles son mis debilidades Y cuáles son las cosas que puedo trabajar Estamos enfocados en ofrecer a nuestros alumnos una formación integral Para su vida, para que sea un aporte verdadero a nuestra sociedad Creemos que el deporte desarrolla valores, virtudes fundamentales para su vida Que los ayudan a comprender el aporte importante que tiene el trabajo en equipo Bueno, para nosotros el deporte es parte de la experiencia formativa de los estudiantes Es muy importante La apoyamos con mucha energía, con mucho entusiasmo Que ya he venido hasta acá, hasta el campus San Joaquín Donde hay más de 1500 deportistas Estudiantes deportistas Que eso es lo más positivo de esta gran olimpiada Y que lleven 20 años, bueno, es para sacarle el sombrero Porque creo que comparten los mismos valores que nosotros estamos persiguiendo como Ministerio del Deporte Se agradece que Duboc tenga estas olimpiadas como las olimpiadas de invierno también Porque te ayuda también a trabajar esos valores que quizás muchas personas no los tienen Pero acá puedes lograrlo Se trabaja, se trabaja y se trabaja en conjunto Eso es lo bueno En general ha sido una experiencia buena De hecho esta es mi última experiencia en los Juegos Olímpicos Y nada, pues motivante Uno le da el tiempo y se motiva junto a los compañeros y el profesor La verdad es muy importante porque uno comparte no tan solo con sus compañeros Sino que con todas las otras sedes, vas haciendo amistad Vas comparándote también en los niveles Porque hace bien para el cuerpo, para la mente Hace muy bien para manejar el estrés Ya que somos todos universitarios y estamos en situaciones de estrés Y para tener una vida sana Y la sede ganadora de la vigésima segunda versión de los Juegos Olímpicos es La sede ¡Cuente alto! ¡Y tenemos ganadores! ¡Ya estamos llegando a la etapa cúlmine de los Juegos Olímpicos 2017! ¡Y por supuesto desde ya hay ganación para los Juegos 2018! Mira, esto es una alegría que estamos esperando hace cuatro años Sacamos segundo lugar a dos puntos de vara Entonces el gran éxito de los chiquillos Se sacan la mugre toda la semana, todo el año para conseguir esto Es una alegría, es tremenda ¡Viva Duoc! ¡Viva Puente Alto! ¡Arriba todas las sedes, compadre! ¡Viva! ¡Viva!